Bueno, iniciamos la hernoplastía más o menos desde el año 2009, que es cuando entramos a la especialidad en sí y empezamos a ver el mundo de hernoplastía, a aprender hernoplastía, obviamente, de nuestros maestros durante la especialidad y, o por obvias razones, uno aprende hernoplastía basándose en la experiencia y en las técnicas que les funcionan a tus maestros, ¿no? Entonces, ese concepto se transmite de generación en generación, pero también uno, por otro lado, va aprendiendo técnicas, va aprendiendo estrategias de otros médicos que ve en congresos, en cursos, seminarios, etcétera, y así va uno sumando la experiencia y las técnicas que va aprendiendo uno para hacer hernoplastía. Obviamente, la raíz o el tronco común, por así llamarlo, siempre es lo que aprende uno en su sede, en su hospital, con sus maestros, y de ahí va partiendo uno hacia donde se va derivando nuevas técnicas o estrategias o herramientas que voy a ir utilizando, va sumando formas de realizarlo para que cada vez el resultado, o busque que el resultado sea mejor. Cuando yo empecé a hacer hernoplastía, pues era, le podemos llamar la técnica tradicional, hoy le llamamos la técnica tradicional, que en ese momento era, pues, lo último, ¿no? En ese momento no usábamos aparatos, no usábamos instrumentos motorizados, por ejemplo, y los resultados eran, pues, buenos, esperados, ¿no? Para el tipo de técnica que utilizamos y para el tiempo en que estamos. Obviamente, antes de mí, hay muchísimos años atrás de médicos, de cirujanos que innovaron técnicas, crearon técnicas, describieron técnicas de hernoplastía, mucho antes de que yo empezara a operar, ¿no? Bueno, la técnica con la que empecé yo es también una mezcla de muchas técnicas que han, o que han ido surgiendo al pasar de los años, desde que se empezó la hernoplastía. Se llega a una, a un punto que es donde yo empiezo a hacer hernoplastía, basándome en una mezcla de técnicas que tenían muchos años. Algunas técnicas son nuevas, otras técnicas eran muy antiguas, algunas se dejan de usar un tiempo, por ejemplo, te puedo mencionar la hernoplastía abierta, es una de las técnicas que se dejaron de usar mucho tiempo y después regresó al foco, ¿no? Volver a hacer hernoplastía abierta, entonces hay técnicas muy buenas que se quedan rezagadas en el tiempo porque la gente o los cirujanos las van olvidando o no les funciona en su momento, pero después sale algo que hace que esas técnicas regresen otra vez, ¿no? Y aquí voy con esto. Desde que ponemos hernoplastía, creo que la hemos ido modificando en nuestra técnica, siempre buscando que el resultado sea mejor, que el resultado sea más predecible, que el resultado sea más consistente, siempre. Y pues hemos ido añadiendo pasos, hemos ido añadiendo técnicas, hemos ido añadiendo instrumentos incluso nuevos que han hecho cada vez la hernoplastía más precisa, por así llamarlo. Incluso han surgido dentro del comercio de hernoplastía, pues muchos nombres diferentes de hernoplastía, ¿no? Que hernoplastía ultrasonica, que hernoplastía diamante, que hernoplastía preservación, que hernoplastía estructurada, muchos nombres diferentes de hernoplastía. ¿Y qué significa todo esto? Al final de cuentas, la cirugía es hernoplastía. Esa es la cirugía. ¿Y en qué consiste? Modificar mediante cirugía la forma que tiene la nariz para lograr un mejor aspecto. Y los nombres que le van poniendo, pues, son pequeños pasos que cada cirujano va añadiendo, pequeños instrumentos que cada cirujano va añadiendo a la técnica, y pues le pone el apodo, no es hernoplastía, tal cosa, ¿no? Pero al final de cuentas, el objetivo de todas las hernoplastías es exactamente el mismo, modificar la forma de la nariz para mejorar la estética. Y, pues, añadiendo a la pregunta, pues sí, efectivamente, venimos de muchos años de evolución de la hernoplastía, y cada año o cada terminado de tiempo se le añade algo más, algo más, algo más, pero el objetivo siempre es el mismo, modificar la forma de la nariz, pero que el resultado sea siempre mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Y en ese camino vamos, tal vez es un camino infinito que nunca se acabe, cada vez se le irán añadiendo cosas, quitando cosas, añadiendo pasos, quitando pasos, pero todo en pos de que la cirugía sea cada vez más exitosa, más segura, y tengamos mejores resultados.